Difíciles, por supuesto. Los piratas pelean entre ellos para quitarse el botín. Un botín que ya no tienen. Sí, señores. Esto es Punto de Resistencia y como cada noche, junto a ustedes, en los controles Gio Barreto, en la producción de este espacio, Jennifer González, Johan Helder hoy, con nosotros, haciendo el sonido, relevando a un Ramón Oliveri que está en todo, en las cámaras, en las luces, en todos lugares. En el cargador de mi computadora, por ejemplo, que siempre me lo traen. Roxana Torque, que nos acompaña como cada viernes. Vamos a ver si hoy hablamos un ratito con Roxana. Tenemos un proyecto nuevo en DTV. Uno con Jennifer también. Y vamos a seguir creciendo. A medida que usted siga allí, el compromiso de nosotros es seguir creciendo. Ahora, comencé el programa diciéndoles eso, que me vestí de rojo y no es por luto, créanme. Es por acompañar a los amigos del SEBIN. Somos solidarios. Somos solidarios porque sabemos que dentro de muy, muy poco, estos muchachos del SEBIN, que siempre nos monitorean, no tendrán ese trabajo. Para nosotros es una lástima, pero ustedes son dueños de sus propias actuaciones. Señores, Pedro García conectado, Augusto Navarro, para servirles. Y esto que usted está viendo, ya lo conoce. Es su programa favorito de las noches. Es Punto de Resistencia. Bien. Ya de vuelta con todos ustedes. Y me quedé pensando, mientras veía el video de Leopoldo López, sobre una noticia que sale publicada en el portal de nuestra casa, www.dtvmundo.com. Diosdado Cabello, abro comillas. No es hora de traiciones al chavismo. Caramba. Hoy o ayer, Diosdado Cabello. Jorge Rodríguez en la misma tónica. Sí, yo sé, señora, que usted en casa se debe estar agarrando a la izquierda cuando doy estos nombres a Nicolás Maduro anteayer. Y van a seguir, ¿no? Van a seguir siendo uno a uno de estos personeros con el mismo discurso. ¿Por qué? Porque están en remojo las del vecino y las suyas. O sea, están saltando por la proa las ratas del barco. ¿Se destapó con Giordani las traiciones dentro del chavismo? Quizá, a lo mejor no. No hay que darle mucha importancia a este personaje que es culpable de estos 15 años de atraso y de miseria. Lo cierto es que cuando el río suena es porque piedras trae. Ahora, no podemos pisar el peine. No podemos pisar el peine porque esto es un gobierno malévolo. Porque ellos se aprovechan de sus crisis para poner el son con que vamos a bailar nosotros. Y lo he repetido en muchas ocasiones. No es momento ni es hora de que sigamos bailando al son que nos canta o que nos toca el gobierno. Somos nosotros los que hemos de dictar la agenda. Porque el país somos nosotros. No 5, 6, 10, 15, 20, 1,000 o 2,000 personas que conforman un gabinete, un tren ministerial y un gobierno central totalmente apátrida, porque son apátridas, totalmente delincuencial, porque así se comportan, y totalmente inhumano, porque es lo que ponen en práctica. Lo cierto es que entonces comienza a ser un eco, un secreto a voces, las traiciones del chavismo. Y muchas personas se preguntan en casa, Bueno, esto se veía venir con la muerte de Chávez. Todo el mundo sabía que sin Chávez no hay chavismo, porque lo que quedaba era una cuadrilla de salemas que no hacían más que aplaudir como focas, pero que no podían pensar por ellos mismos. Pedro, muy buenas noches, mi querido hermano. ¿No está todavía? Ok. Bueno. Mientras Pedro se conecta con nosotros, yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos televidentes, internetvidentes, o llámenos usted como se quiera llamar. Al fin y al cabo, yo les podría decir amigos. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, porque la fidelidad que demuestran este programa, porque la conexión que tienen ustedes con este programa es increíble. Tanto así, que hoy nos visita uno de ellos, no voy a dar su nombre, no quiero que tenga problemas, cuando llegué a Venezuela, y entonces estos amigos del SEBIN, que nos monitorean todas las noches. Qué aburrido es, ¿verdad? Pues, se le ocurre hacer una de las de ellos, porque ya que no pueden con nosotros, con alguien tienen que votarse. Así que voy con los tuiteros rápidamente. Todos debemos salir este 24 de junio. Todos, así, en bien mayúscula y largo. He dicho, yo salgo el 24J. Me gusta ese hashtag. Me gusta esa etiqueta, como se dice en español. Esto nos lo dice Alejandro Estache. Y es verdad, Alejandro. Valga de acá, un abrazo para ti. Todos, hay que... Todos tenemos que salir el 24 de junio. Fecha patria, por cierto. Conducidos por Augusto Navarro y Pit Garzán. Están al aire ya. Punto de resistencia. Esto lo dice Noticias Venezuela. Dina Chica, 2110. Hola, Augusto. ¿Por qué Pedro no está contigo en ese estudio, New? ¿Qué discriminación es esa? Es culpa de él mismo. De hecho, estamos esperando que se conecte. No, miren. Les cuento. Pedro hoy se hizo los últimos exámenes que le faltaban para su operación. Como ustedes ya saben, Pedrito se va a operar. Dentro de poco tiempo ya no será el gordito Pedro. Y hoy se hizo los últimos exámenes que le hacían falta. Se sintió un poco mal. Está cansado. Pues no se sintió nada bien. Y hoy sí no está acá en la sala de reacción ni siquiera. Sencillamente está en su casa. Pero se va a conectar de allá. Así que desde acá pues le mando un gran abrazo. Ya Pedro va a estar con nosotros. Y gracias, Dina, por preocuparte por nuestro querido Pedrito. Jamie nos coloca rojo, rojito. Ja, ja, ja. Buenas noches. Es así, Jamie. De hecho, acá no me da miedo ponerme el rojo. En Venezuela no lo usaba. Todas las cosas rojas que tenía las guardé y las puse en el clóset. Acá me gusta ponérmela. Allá porque no quisiera que nadie volteara, me viera y me confundiera con un criminal. Con un invertebrado. Con un rufián, un forajido. Sí, esos. Que hablan y hablan y hablan y nada hacen. Bienvenidos amigos venezolanos. Buen programa. A por él de Argentina. Vaya mi saludo cariñoso. Moni Scout. Pues venga, un abrazo para ti, Moni. Son muchas personas las que se conectan desde Argentina todos los días. Y para quien vio el programa de ayer, se habrá dado cuenta. Ayer recibimos llamadas al aire. ¿Y de dónde fue la primera llamada que recibimos? Arabia Saudita. Qué barbaridad que, por cierto, Jenny me dice que ya tenemos el video que nos había mandado Abu Dhabi en Abu Dhabi. Ok. Qué orgullo. Qué orgullo saber que de alguna u otra manera somos la voz de Venezuela en el mundo. Porque esto es un esfuerzo gigantesco que hacemos, no por ego de nosotros, no por necesidad de nosotros, digamos, sino por una necesidad colectiva de cambiar el país, de tener una mejor Venezuela. Aquella Venezuela que se parece más a la cuarta que a la quinta, pero que debe ser mejor. Hola, Augusto. Hola, Pedro. Hola, al equipo. Bienvenido a la ventana de la libertad a través de la distancia. Gracias. Gracias a ti, Marijó. El pana de Love Dogs nos dice que Costa Rica le ganó a Italia. No vale. Yo no creo. De hecho, también puede ser que el rojo sea en honor a los amigos de Costa Rica. No tengo nada en contra de los italianos. De hecho, me caen bastante bien. Estuve un par de novedades italianas. Pero lo colocaba en mi cuenta de Twitter. Un baño de humildad de vez en cuando no cae nada mal. Nos colocan por acá. ¿Estarán vendiéndose bolas en el edificio de la Francia? Buena pregunta, Antonio Martínez. Aunque no he entendido tu pregunta. Déjame decirte. Me confieso ignorante en el momento. Por otro lado, nos coloca Claro de Luna. Entre todos lo lograremos. Lo lograremos. Y hay una pancarta, una foto que dice, cuando el camino se pone duro, solo los duros caminamos. Sí, es verdad. Creo que ya tenemos a Pedro en línea. Mientras los muchachos juegan con Pedro, yo voy a seguir leyendo unas noticias. Por acá tenemos el portal de la casa que publica el día de hoy. Y ya lo tenemos. Ok. Y ya lo tenemos. Adelante, señor Pedro García. Buenas noches, Augusto. ¿Cómo estás? Caramba, hermano. Hasta te escucho la voz triste. No, lo que estaba era... Les voy a contar, porque ustedes saben que me gusta compartir con todos ustedes. Hoy me tocó hacer, ya tú lo decías, los exámenes, la segunda parte de los exámenes. Bueno, ya estoy prácticamente listo, por no decir listo. Saliste raspado, Pedro, en los exámenes. El 8 de julio nos vemos con el médico, pero vamos bien. Pero una de las cosas que me tocó hacer fue una tomografía. Y yo tengo un solo problema. Bueno, puedo tener muchos, ¿no? Y la gente así me lo dirá o no. Pero yo tengo uno que reconozco yo y que me da muchísimo miedo. Es que yo soy claustrofóbico. Soy claustrofóbico con espacios muy, muy pequeños. De repente me monto en un avión y no me importa. Puedo estar en un estudio muy chiquito y no me importa. Pero cuando me hacen una tomografía, que no es la primera que me hacen en mi vida, ahí sí, porque me siento que estoy encerrado en el túnel aquel. Y me tuvieron que dormir. Entonces me la hicieron, cero problema, todo chévere. Salí, iba como que groggy, me dejaron en casa y caí dormido y me acabo de despertar hace un ratito. Te tumbó la medicina. Te podrás imaginar, sedado. Pero no, estoy bien, estoy bien y todo chévere y feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a Jenny que me despertó. Yo estoy aquí con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno, porque la gente te extraña, Pedro. Ya empieza a escribir y a mí me preocupa. No, y yo a ustedes. Ustedes saben que cuando uno se dedica a este negocio, Augusto, y yo creo que tú puedes dar fe de absolutamente eso, igual que yo, uno no sirve para estar en la casa sin hacer nada. Porque uno se siente encerrado. Y más cuando uno tiene el compromiso con la gente, que es un compromiso con el país. Entonces, lo que yo quería era estar aquí. Así de sencillo. Y ahora estoy muy contento porque estoy aquí. Mira, tengo muchas cosas el día de hoy, Pedro. Hoy nos visitó. Yo tengo unas cuantas antes de que me durmieran. Antes de que me durmieran, tengo unas cuantas también. Hoy nos visitó un amigo televidente, como tú bien sabes, que por cierto te trajo tu chocolate, sin vergüenza. Y me enteraba de ciertas cosas que suceden en Maiketía, que, bueno, lo dejan a uno. Uno lo sospecha. Uno sabe cómo actúan. La cosa es cuando te dicen cómo es exactamente la cosa, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, ¿sabías tú que esa rampa 2 tiene nombre y todo? La rampa CENIAT, le dicen. La rampa CENIAT. O sea, imagínate tú, para que la llamen así, ¿qué sucede allí? Guau. O sea, enterarse, enterarse de esas cosas. Es que esas son las cosas, fíjate. Así como en Venezuela se enteran de un millón de cosas que no saben por nosotros, nosotros nos enteramos de muchas como esa hoy, de no saberlas simplemente porque no vivimos el día a día allá. Y es realmente increíble. Yo sí sabía que los cubanos están abandonando el país a un ritmo vertiginoso. Y se lo están llevando todo, Augusto. Ah, sí, eso es otra. Los que están haciendo el, ¿cómo es que se llama el, en vez de, como el de Colombia, que se llama el camelleo, no me acuerdo el nombre. El bachaqueo. Ah, pero lo están haciendo es para Cuba. Claro, ahora. Se está llevando absolutamente todo. Lo triste es que se está llevando todo de lo poco que queda, ¿no? Porque si fuéramos un país abundante, bueno, adelante, hermano. O sea, compren, que eso se repone mañana. Esta noche sacamos del stock, pero no hay stock de nada. O sea, estamos en la más grande escasez que se haya vivido en Venezuela. Creo que no está escuchando, Pedrito. No lo escuchas, me escuchas ahora. Sí, creo que estoy escuchando bien porque estoy escuchando todo lo que pasa en el control room otra vez. Y me hace mucha gracia escucharlos a todos. Si te decía, Pedrito. Además, siento que todos participamos juntos en esto. Es como una gran familia. No, lo que te decía era precisamente que lo triste es que se llevan todos en un marco de escasez, que es lo que vive Venezuela. Porque si fuéramos un país con abundancia, ¿verdad? Uno dijera, mira, ¿qué importa ayudar a esa pobre gente que está mal allá? Pero es que los males, los que estamos mal, somos nosotros, los venezolanos. Pero es que fíjate que tú hoy, yo te escuché, porque Jennifer me llamó hace como 10 minutos y yo dejé abierto el Skype, primero para escucharte a ver qué venías hablando y segundo, para de alguna manera seguirte en esa conversación. Y tú has dicho hoy tres o cuatro frases fantásticas. Y una de esas es esta que acabas de decir. El problema no es que se lleven las cosas, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a alimentarse, todo el mundo tiene derecho a estar bien, todo el mundo tiene derecho a vivir una vida digna, cosa que los cubanos no hacen. Pero el problema es que se le están llevando, como tú acabas de decir, en un estado de escasez que se vive en Venezuela. Entonces, el problema es que lo que hay para los venezolanos se lo están llevando los demás. Y vamos a estar claros en algo, mi querido Augusto y amigos de Punto Resistencia. Eso es lo que ha pasado durante 15 años. El dinero para construir hospitales, para arreglar escuelas, para arreglar carreteras, para tener mejor servicio de salud, para tener subsidios a los principales derechos humanos del ser humano, a tener una mejor calidad de vida como venezolanos, ese dinero se le ha entregado a los demás. Es lo mismo que hacen ahora con la comida llevándose y la gasolina a Colombia y a Cuba. No es que a uno no le encantaría ayudar al mundo entero, pero primero tiene que estar bien Venezuela como país. Y nosotros no solamente no estamos bien, sino que además le estamos regalando todo a los demás y estamos permitiendo que los demás se lo lleven. Porque en el caso de Colombia, se llevan las cosas a Colombia en conchupancia con las autoridades militares. Y en el caso de Cuba es peor, porque es el propio gobierno venezolano que permite que se llenen todos esos aviones de carga y de pasajeros con carga, valga la redundancia, que se va precisamente para Cuba y que no son más que alimentos, ropa, medicina y cosas de esas. Porque las medicinas que vienen de Cuba son medicinas vencidas y viejas. La comida que viene de Cuba, por Dios, lo único que viene es agua embotellada. Y no viene absolutamente más nada. Entonces esa es la situación que estamos viviendo. Mira, situación que, por ejemplo, en el tuit que no había entendido, y por supuesto ahora entendí, ¿no? O sea, de Antonio Martínez, me dice, claro, cebollas a 114 bolívares el kilo. O sea, las joyerías están en el edificio de la Francia. A mí se me ha olvidado aquello del edificio de la Francia y del oro y de todas estas cosas. Que además edificio que me acabo de acordar de aquella cadena del monijote mayor. Es propio ese edificio, ¿te acuerdas? Cuando andaba caminando por la calle a punta de dedo, expropiando edificios. ¿Qué queda aquí? No, presidente, ese edificio es que expropiese. ¿Y qué queda aquí? ¡Expropiese! O sea, de la manera más irresponsable del mundo, como bueno, como es el ADN de los bolivarianos, ¿no? O mejor dicho, de los revolucionarios, porque bolivarianos somos todos. Mira, es que hoy, no sé si hablaste de eso ya, pero has visto la foto que está robando por ahí del edificio de la Francia. No, no he hablado todavía de eso, lo tenía guardado. Bueno, cuando ves la foto del edificio de la Francia, juras, mi querido Augusto, que es una foto de La Habana hoy y que aquello es un edificio de los años 50 abandonado en el que vive gente casi que de manera invasiva. Y esa foto está rodando hoy por el Twitter y por el Internet, porque yo la he visto mañana. Y la leyenda es, esto no es Cuba, esto no es La Habana, esto es Venezuela 2014. Y fue precisamente ese día que Chávez caminó por la avenida Bolívar, que se encargó de expropiarlo todo. ¿Te acuerdas? Con la famosa, con Jorge Rodríguez al lado, diciéndole a todo expropiese. Fatal, era como que estuviera poseído por un espíritu maligno, ¿verdad? Y entonces a lo que él le contestara, o sea, el tipo le pudo haber dicho, Pedro, ¿qué es eso, Jorge? Esa es la casa de su sobrina, expropiese también la casa de mi sobrina. O sea, el tipo se había andado frenético. Y ahora con el tiempo, seguro, mira, seguro, pero, seguro se había pasado. Y después de las cosas que uno se va enterando, uno se da cuenta que aquel tipo lo que estaba era en una fortísima medicación. Claro, a eso iba, te iba a decir, seguramente se había pasado de esa mañita que tenía él. No, no, es que a Chávez le dieron, bueno, voy por encima de los psicotrópicos que él utilizaba. Ajá, de esos. A Chávez le dieron litio en cantidades industriales. Y el litio generaba unas reacciones tremendas. Entonces, a nosotros nos estuvo gobernando, siempre nos estuvo gobernando un loco. El problema es, y que me perdonen la gente que le tenga amor a Chávez, que yo sé que ve tan bien este programa y que ya se cansó de estos 15 años, pero es que uno tiene que decirle la verdad y ustedes tienen que aprender lo que pasaba. El problema es que durante 15 años nos dominó y nos manipuló como país un loco. Pero lo más triste es que en los últimos ocho era realmente loco. O sea, cuando estoy hablando es loco de atar, de llevárselo y meterlo en una cura de sueño. De camisa de fuerza. Dicen que Chávez no dormía precisamente por la cantidad de drogas que tomaba. De bien sea drogas de receta médica o psicotrópicas o drogas ilegales. Pero la cantidad era tan grande que Chávez de repente hacía un consejo de ministros a las 3 de la mañana. Y la gente le decía, no, presidente, usted sí trabaja, ¿no? La realidad era que lo que estaba era drogado y tenía que de alguna manera que descargar ese momento haciendo algo. Y despertaba a todo el mundo. Y lo más triste era que no era, no se convirtió en un tipo de ideas claras y permitió tener en su gobierno a gente tan ignorante de lo que sucede en el mundo actual como Jordani y como Merentes. Porque vuelvo a repetir, y esto yo lo voy a decir todos los días, a pesar de la carta, Jordani sigue siendo el gran culpable de esto. Y eso es algo que Jordani no se va a poder quitar jamás de encima. El responsable de lo que vive Venezuela hoy se llama Jorge Jordani. Porque además lo dice ahí y Jorge Jordani siempre quiso aplicar eso que se llaman políticas asociadas al comunismo. No al socialismo del siglo XXI, no, 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 no. Jordani estaba claro, como estuvo claro Fidel cuando Vanessa Davis le preguntó qué era el socialismo del siglo XXI. Y Fidel Castro dijo el socialismo del siglo XXI es el comunismo. Por supuesto que es el comunismo y esa misma realidad fue la que Jordani pretendió decirle a Chávez. Tenemos que hacer que la gente sea totalmente pobre durante 20 o 25 años para que se aferren a nosotros. Y cuando se habla en Venezuela del cambio de paradigma y de conciencia, no es más que ese fue el plan. El pobre se hizo más pobre. La clase media se convirtió en pobre. El rico no importa porque este gobierno jamás se hizo para los ricos. El rico se va a convertir en más rico. Como efectivamente sucedió y creció esta nueva estirpe que se llama la boliburguesía. Que son mil millonarios, que eso es otra cosa. Pero la idea era empobrecerlos a todos. Y el cambio de conciencia está en que esos empobrecidos decían, bueno, lo único que yo tengo para vivir es al gobierno que me da un dinero o al gobierno que me regala una bolsa de comida o al gobierno que me dice que tengo la salud gratis en los CDI y en los barrios adentro y que me pasa la mano. Y por eso yo adoro a Chávez y digo que Chávez es lo más grande del mundo, cuando lo que hizo fue el más grande sistema de adoctrinamiento de la historia venezolana. Porque al final eso fue lo que hicieron, adoctrinar, acostumbrar, doblarle las piernas y doblarle el orgullo al venezolano. Y por eso es que todos los días repetimos que la gente se tiene que sentir orgullosa de ser venezolano. Y por eso es que todos los días repetimos que estamos viviendo esto por culpa de Giordani. Porque Giordani no solamente es un terrible administrador, sino que además fue el ideólogo de toda esta farsa que es el socialismo del siglo XXI, mi querido Hugo. Ay, caramba, caramba, caramba. Pero eso es hablando del pasado, de hecho. O sea, pasado que tiene repercusiones en el presente. Estuvimos hablando del difunto. Estuvimos hablando de cómo comenzó esta debacle económica. Estuvimos hablando de muchas. Bueno, estamos hablando de eso. Ahora vamos, por ejemplo, al día de hoy, donde Venezuela nuevamente entra en una lista negra en los Estados Unidos. Y yo no termino de entender cuál es la tibieza de Barack Obama en el tratamiento hacia Venezuela. ¿Por qué a Rusia sí le aplicó las sanciones? ¿Por qué a Ucrania? Entonces ahí está de cabeza. ¿Por qué en Irak manda tropas? Pero entonces en Venezuela no se firma un decreto para además quitarle, congelarle los bienes a una cuerda de choros que se han robado absolutamente todo. ¿Qué sucede allí? Entonces, ¿por qué tu gobierno habla a Barack Obama de un lado de poner a Venezuela en una lista negra y cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer no lo hace? ¿Es que acaso eres más socialista que Reagan o qué eres tú? ¿Qué especie de locura estás haciendo? ¿No te quieres mojar en los últimos poco tiempo que te queda en el gobierno? ¿Qué sucede? Yo lo siento, yo lo siento cobarde. Yo lo siento y lo debo decir porque además yo soy un seguidor, y tú lo sabes, de Barack Obama y de su política. Y siento que es cobarde. Siento que el movimiento que está haciendo es cobarde. Y siento que es cobarde hacia Fidel Castro y hacia Cuba. Y no voy a decir por el bloqueo ni por nada de eso. Yo no estoy hablando de eso en este momento, que por cierto, parece que el bloqueo lo van a eliminar, pero eso es otra historia. Ahora, lo que quiero decir que es cobarde es porque quien está en el medio es Cuba. Y él definitivamente no quiere hacer nada contra Cuba. Y ya, entonces, para Barack Obama, vuelvo a lo mismo, Venezuela es un estado cubano. O por lo menos eso es lo que parece. Porque yo veo que, como tú bien dices, se mueve contra todos los países, contra Irak. Ahora anda en un movimiento que, por cierto, Rusia también lo está apoyando. Y no se mueve contra Venezuela. No se mueve contra, ni siquiera contra Venezuela como país. Es contra un grupito de personas. Es contra un grupito de personas. Entonces, ¿qué importará más? Porque esa es la parte que uno tiene que analizar. El aspecto económico. Resulta que como hay miles de millones de dólares aquí que están siendo invertidos en zonas donde quizás había poco dinero. Alguien en el gobierno dijo, no, mira, no te metas con esa gente todavía y déjalos gastar la plata aquí. Y después los apretamos. Porque es que uno ya no sabe qué pensar. A mí me parece muy triste la posición y no es una cuestión del Partido Demócrata. Porque en esta proposición de congelarle los bienes a los venezolanos, boliburgueses y corruptos, es una proposición bipartidista. En donde están Marco Rubio, Iliana Rosletinen y el Partido Republicano, por un lado, y Joe García apoyando por el Partido Demócrata. Además, en una de esas pocas, mi querido Augusto, pues son poquísimas ocasiones en las que republicanos y demócratas se unen en una causa común. Y por eso logró todos los votos que logró en la Asamblea y en las comisiones y a todos los sitios donde ha tenido que ir a pasar la ley. Porque hay consenso entre las dos bancadas para que las cosas sean de esa manera. Ahora fíjate, como te decía, y es verdad, yo siento que es un poco cobarde y es evidente que no es una decisión partidista. O sea, es evidente que es una decisión personal. Y es evidente también que es posible que entre las razones por las cuales no se aplican es que estos tipos quieran que todo ese dinero de alguna manera entonces sí sea inyectado a la economía de los Estados Unidos para ponerla a mover. ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Bueno, eso es lo que te decía. Washington había sacado a Venezuela de una lista hace dos años, pero consideró que el país no tiene un plan definido en la lucha contra el tráfico. Por lo tanto, no está haciendo esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos. Señaló un informe del Departamento de Estado. No tiene un plan definido hace 15 años. Por supuesto, sí. Somos el narcoestado más grande del mundo. Así es. O sea, no hay nadie que defienda más a las Farc que el gobierno bolivariano. Y las Farc no viven de la política. No, no, señor. Ni viven del trueque de frutas, ni de la agricultura. Viven de la cocaína, por ejemplo. Viven de la marihuana, por ejemplo. Viven del tráfico de drogas. Más nada. Y este gobierno de Marulanda tiene una estatua en Venezuela. Dígame usted. Saque usted su conclusión. Con qué gusto a mí me gustaría ir a Caracas y tumbarla. Ojo, me encantaría, hermano. Sí, la verdad, sí. La verdad, yo creo que al caer el gobierno, no la tumben, por favor. Que nosotros vamos a ir para allá y armamos un punto de resistencia desde ahí. Y el final del punto de resistencia es que le caemos a mandarriazo a la estatua de Marulanda. Exacto, en vivo. Caramba, en vivo. Como debería ser. En vivo le ponemos unas cámaras y lo hacemos como yo. Que quede grabado para la eternidad. Sí, claro, claro. Vamos a ir a una pausa, Pedrito. Porque quiero enseñar unas fotos en pantalla. Un material que le acaba de mandar a Jennifer. Antes de ir a la pausa, Eduardo Pocaterra me dice. Hablando de drogado, dénse cuenta que los ojos de Nicolás y el HDP, usted sabe lo que significa eso, de cabello en cualquier foto. Uf. Miriam Le Sire nos coloca. Buenas noches, amigos de Punto Resistencia. Como siempre, atenta a su programa. Para estar al día con los eventos en mi país. Esto es triste. No por ti, mi querida amiga Miriam. Triste por quienes gobiernan nuestro país. Porque no puede ser que un venezolano, que un hermano venezolano, para enterarse de lo que sucede en su país, tenga que recurrir a medios externos a su país. Esto debe ser una opción que usted tenga, no prácticamente una necesidad, que es lo que nos hemos convertido. Así es. Mira, Augusto, y creo que al regreso vamos a hablar también, porque tenemos que hablar de eso, de las palabras de Maduro a Giordani, y su nueva frase famosa. Anoche trató de decir escritores, pero dijo... Escribidores. Escribidores. Y tenemos que hablar de eso, por Dios. Standing ovation, se dice acá, Maduro. Bravo. Cada vez nos damos cuenta que eres más bruto. Así es. Ese fue ese imperial. Buenas noches, amigos. Si pueden averiguar qué está pasando en Carúpano, se los agradezco. Adelante y gracias por estar con nosotros. Pedro es bueno en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos, señores. No se muevan, que ya seguimos con Punto de Resistencia. Jordan Cedeño es parte del equipo de DTV. Jordan Cedeño es nuestro programador web. Este muchacho cubano, muy bueno, muy buen amigo, discutíamos hace un par de días junto con Pedro Corzo sobre el tema de Cuba. Y el tema de Cuba, además hay un cubano acá, otro cubano, ah, el técnico de Comcast, que se dignó a venir, y por eso ustedes han visto que ha estado, no voy a decirlo muy duro, un poco mejor la señal. Espero no me quede mal. Y el técnico de Cuba decía, oye, es que ustedes los venezolanos se la han puesto difícil a Maduro y a Chávez y en Cuba nunca hicimos eso. Y hay un tema que cabe destacar entre todo esto, que es pertinente destacar, que es el de las redes sociales, por supuesto, el de la tecnología, el de la inmediatez de la información. Hace cincuenta y tantos años pues no existía la telefonía celular, o sea, no existía el internet, no existía Twitter, por supuesto, ni Facebook, ni nada de esto. Y era mucho más difícil oponerse y a la vez mostrar al mundo las barbaridades que sucedían en Cuba cuando este gobierno comunista se instauraba, cuando esa dictadura comunista, perdón, se instauraba en Cuba. Quizá por eso a los venezolanos o en Venezuela se le ha hecho tan difícil a estos engendros demoníacos terminar de instalar la dictadura por el tema de la tecnología. Ahora, los tiempos cambian y cambian para todo el mundo. ¿Se recuerda usted del artículo que les comentaba ayer de los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios no solo están en la televisión, están en la política, están en la sociedad, están en todos lados. Y estos dinosaurios que hoy dirigen a un hermoso país, porque tiene gente muy hermosa como Cuba, ¿verdad? Empiezan a tambalearse y para muestra un video, un video que les vamos a colocar sobre lo que está haciendo un descontento popular creciendo, increciendo en Cuba que Yusnavi, un gran bloguero cubano, tuvo a su bien de grabar o de reproducir para todos nosotros porque se empieza a caer la dictadura a nivel mundial. Son pocos, parece mentira que hayan dictadores todavía a estas alturas de la evolución humana, pero quedan para muestra los botones que conocemos ya. Y esto que ustedes van a ver a continuación es lo que estaba sucediendo en Cuba hace unos días. Vamos a ver el video. ¿No está el video todavía? Oh, oh. Entonces no vamos a ver el video y voy a ir contigo, Pedro. Tú sabes que Yusnavi ha venido haciendo un trabajo maravilloso estos últimos dos meses porque, por ejemplo, se ha ido a La Habana a tomar fotos de La Habana y le ha mostrado a la gente el estado de ruinas que está en La Habana, o sea, que se encuentra La Habana actualmente. Después, se ha ido a otras ciudades y a otros estados y a otras provincias de Cuba para hacer lo mismo. Ahora está mostrando esta protesta. Yo particularmente creo que en cualquier momento lo va a ir a buscar la policía y se lo va a llevar preso a ese pobre muchacho porque desde niño él ha sido un verdadero revolucionario porque el revolucionario es realmente el que está en contra del establishment y el establishment de Cuba no es más que esa pobre dictadura sanguinaria, fascista, castrista, represiva y asesina y narcotraficante que se ha mantenido en base a los vicios y al dejar pasando hambre a ese pobre pueblo cubano del cual además lo digo con toda la propiedad porque mi familia pertenece a él. Claro, a ti no te pueden venir con cuentos, tus padres fueron cubanos. no me van a venir con cuentos. Yo siempre he contado aquí la anécdota que un día yo toqué la puerta de mi casa con treinta y tantos años y me abrió la puerta una señora que era igualita de mi papá y voy a hacer un chiste malo. cuando la señora salió le dije papi ahora te metiste a transport y la señora se rió mucho y me dijo no, yo soy tu tía libertad y yo le dije además le dije mire tú lo que son las casualidades de la vida. Tú te llamas libertad y vives en Cuba y no podías salir de Cuba. Qué contrariedad, ¿no? Y bueno, le di un abrazo pero jamás la he sentido aunque le tengo mucho cariño y tengo contacto con ella y tengo contacto con mis primos que ahora todos viven aquí porque cuando todos tuvieron chance de salir a estudiar fuera de Cuba se quedaron a vivir afuera de Cuba ahora tengo contacto con ella pero no es igual que con las tías de mi mamá que eran las que vivían en Venezuela y que ya ninguna está viva todas en paz y casi incluyendo mi madre pero que en su momento eran extensiones de mi mamá a lo largo y ancho del territorio nacional súper venezolanas todas aunque todas habían nacido en Cuba pero venezolanas de convicción y de corazón y de vida se sentían representadas por una tierra que sí les dio la oportunidad de surgir totalmente país que ya no es Venezuela el día de hoy Venezuela hoy no te da la oportunidad de nada de sobrevivir porque es exigencia pero no te da oportunidad de absolutamente nada y sobrevivir cuidado o sea mira hay leyes a gusto que están proclamadas y que están promulgadas y que no se han puesto en práctica y cuando uno empieza a hablar de ellas por ejemplo te acuerdas aquella ley en la que decía que a ti te podían tocar la puerta de tu apartamento si tú tenías una habitación libre y meter a una familia ahí que no tuviera casa esa ley existe lo que es es que no la han aplicado todavía igual pasaba con el adoctrinamiento de los niños eso es algo que promulgaron hace ya año y medio dos años pero no lo habían puesto al aire todavía y así ellos van ellos te van apretando poco a poco pero repito como la indiferencia la el sentimiento de desazón son los verdaderos sentimientos que mantienen en este momento al pueblo venezolano bueno y que la gente se va no es acostumbrando es que la gente ya no tiene más sensación de sentirse mal creen que están en el suelo y es mentira todavía queda muchísimo por bajar para llegar al suelo entonces pero les han hecho entender que están en el suelo entonces cada vez que pasa algo de esto pues sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando la autoestima del venezolano y el venezolano termina por no levantar los brazos cuando es precisamente lo que hay que hacer por ejemplo este 24 hay que salir a marchar este 24 hay que salir a marchar porque ya está bueno porque Venezuela no puede ser Cuba porque es una fecha libertaria y porque tenemos que precisamente ser libertarios porque ese es el espíritu verdadero del venezolano y por eso hay que salir a marchar el 24 para que a usted no le pase ni a sus hijos le pasen que cuando vivan en otro país y un día conozcan a su hermana o a su hermano digan oye tú eres mi tío si imagínate tú yo tenía 20 años que no te veía o peor aún 30 y tantos como los tuve yo en mi momento entonces eso es lo que precisamente queridos amigos tenemos que evitar y para eso es que tenemos que salir que el estado venezolano se ha convertido en un estado cubano si se ha convertido en un estado cubano un estado más de Cuba Fidel toda la vida había querido echarle el guante a Venezuela y lo logró gracias a estos vendepatrias señores los únicos vendepatrias son los que están en el gobierno regalaron el país le regalaron el país a los cubanos le regalaron el país a los chinos económicamente hablando señores estamos hipotecados estamos quebrados y no podemos darle más ventaja porque el petróleo está empezando a subir otra vez y hay que salir lo más rápido posible de este gobierno para que el nuevo gobierno que llegue tenga la oportunidad de tomar ese envión y de ahí comenzar a reconstruir el país por eso hay que salir el 24 es a defender lo nuestro hablan la llave del agua y dense cuenta como viven la gente viene de otro de Venezuela para otros países o va de Venezuela para otros países y abre la llave del agua y ve el agua limpia y se echa a llorar y van a un automercado y ven la variedad de productos que habían y se echan a llorar señores hace 15 hace 10 años esos productos estaban todos en Venezuela ahora usted para hablar por celular las compañías celulares cada vez cobran más caro porque a ellos les cobran más caro las compañías aéreas ni se digan le están metiendo un cerco para que usted no pueda viajar y van a anular los pasaportes y los que vivimos en el exterior usted sabe que vamos a tener que hacer para mantener nuestro estatus de venezolanía y esto es algo que el gobierno no ha medido pero que le va a pasar y que lo va a terminar de poner contra la pared en el ámbito mundial pero yo lo voy a decir vamos a tener que ir a las oficinas del ACNUR que es la ONU y decir que somos refugiados porque para que usted saque su pasaporte nuevo no lo va a poder sacar en el exterior va a tener que ir a Venezuela lo van a obligar a ir a Venezuela ya que reporte los bienes que tiene en el exterior y entonces usted va a tener que pedir un pasaporte de refugiado va a tener que pedir el famoso pasaporte azul claro de los Estados Unidos que es el que le dan a los asilados y a los refugiados o va a tener que ir a la ONU y pedir un pasaporte de refugiado que es aún peor y viajar por el mundo con un pasaporte de la ONU otros se nacionalizarán y algunos inclusive por acuerdos de nacionalización que hay con países perderán su nacionalidad venezolana en el que al final la nacionalidad venezolana está en el corazón no está en otro lado pero ustedes están viendo lo que está haciendo este gobierno y no terminan de salir ustedes quieren que sus hijos en 10 años digan que gracias a Chávez Venezuela logró salir del capitalismo salvaje yanqui y caminar por la plaza Bolívar y ver que la estatua del libertador se está cayendo o que se terminó de caer la catedral de Caracas en el caso de Caracas o la iglesia de la chivita en Maracaibo porque saben que en el comunismo no existe religión y usted entrará a la catedral de Caracas o entrará a la iglesia de la chiquinquirá o al templo de la divina pastora y se encontrará con figuras de yemayá y se encontrará con figuras de Oshun y de Changó y de Obatalá que tampoco me lo tiene que explicar porque repito soy de familia cubana y hay necesidad de eso eso es lo que realmente queremos el adoctrinamiento de nuestros hijos no tener libertad para salir de Venezuela no tener libertad de escoger que vamos a comprar sino comprar obligados no ir todos los días al mercado que es uno de los actos más maravillosos que han hecho los venezolanos a lo largo de la vida sino que ir cuando al gobierno le dé la gana a buscar el pollo de febrero y el pollo de marzo y le diremos a nuestros hijos cómete la carne y déjame los huesos porque con los huesos vamos a hacer una sopa y agarraremos los huesos chupados los lavaremos en agua sucia y los meteremos en una olla con un cubito para hacer una sopa que el panorama es triste claro que es triste pero es real es la realidad eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando actualmente en muchos hogares pregúntenle a los amigos que tengan en Valencia ustedes que están en cualquier parte del país cómo sale el agua en Valencia sale negra como el alma de Diosdado y de Maduro esa es la realidad y eso es lo que tenemos que evitar por eso este 24 hay que salir con fuerza con amor por la patria con clase y con calidad a acabar de una vez por todas con este gobierno en una demostración de fuerza verdadera es salir el 24 y ojalá los estudiantes entiendan y la gente salga de apoyo y es decir no es que vamos a ir a Miraflores a inmolarnos no es quedarnos en las calles pero todos si nos quedamos todos Venezuela será libre si volvemos a restarle apoyo al grupo estudiantil Venezuela se irá en las manos de estos choros galparos ilegales e ilegítimos que además son los mayores ladrones de la historia de nuestro país porque nos robaron todo incluyendo lo que ellos creen que es robarnos nuestra esperanza ahora Pedro 55 años de dictadura cubana cierto si no me equivoco y tomó dos y quizá tres generaciones porque 55 años es mucho tiempo muchísimo tiempo es la vida útil de muchas personas correcto muchas personas mueren sin llegar a los 55 años nosotros vamos por 15 cuidado que no es una cifra que no es una pendejada son 15 ya 55 años le costó al pueblo cubano hacer esto que usted va a ver a continuación cuánto le va a costar a usted terminar de entender que las salidas en la calle como dice Leopoldo y que es con todos nosotros no espera que sean 55 años vamos a ver el video vamos a ver El mismo, el mismo. El mismo, el mismo. El mismo, el mismo. Una manifestación de más de un centenar de vecinos. Ahora, ya le vamos a colocar otro fragmento del video más adelante en el programa. Oye, divina casualidad o causalidad que la manifestación comienza en una calle llamada Altamira. ¿Casualidad? ¿Causalidad? ¿Usted dirá? ¿Usted dirá? Aquella Altamira que, por cierto, habían liberado de los chukis y de los apátridas y de toda esta gente. Y no duraron ni 24 horas allí porque la ineficiencia es una de sus virtudes. ¿Qué será de cierto, Pedro, de ayuda del gobierno de Carabobo a Polar? ¿Quieren sus cervezas o qué? Esto nos lo coloca María Conchita M. Eso tiene que ver con superenvases en Balik. Claro. Que está prácticamente ya cerrado y sin trabajar. Que es la empresa envasadora de Polar que hace el té, que hace parte de la cerveza y que tiene jugos también de su parte. Yo te decía que, lástima que muchos venezolanos no conocen la historia, incluyendo los del gobierno. A esos son los que menos la conocen. Pero Altamira tiene mucho más que ver que la plaza o que la calle esta en Cuba, ¿no? Altamira se llamaba la hacienda de Doña Bárbara. Altamira se llamaba la hacienda en donde se vivió aquella lucha de la vorágine contra la civilización. O la civilización contra la barbarie, como usted la quiera decir. Y al final de la novela, ya terminando, es cuando se decide, antes de que Doña Bárbara se vaya por los ríos aquellos de la Arauca, se decide y se le pide en su lecho de muerte a Santos Luzardo y le dice, nunca vendas Altamira. Porque en Altamira es donde se vive todo y se sufre todo. Y esas son palabras proféticas de la novela de Don Rómulo Gallegos. Que la gente, quizás algunos por desconocimiento, como Maduro, que no estudió lo suficiente como para leerse Doña Bárbara, y otros sencillamente por ese olvido que nos pega a los venezolanos. No recordamos. Y por eso ese vocablo, Altamira, tiene mucho que ver con la historia viva de nuestro país. Nunca vendas Altamira. Los estudiantes no vendieron Altamira. La barbarie nunca pudo tomar Altamira. Ese cuento de que Altamira fue liberada fue una de las grandes mentiras de Rodríguez Torres, porque a las 24 horas Altamira, en su lucha intestina, salió adelante y se volvió a quitar de encima a la barbarie y a la maldad que representa este gobierno. Entonces, que es poético y que es novelesco, si es verdad, pero muchas veces las novelas y la poesía al final no traen más que realidades entre sus líneas. Y por eso Venezuela, a lo largo de estos 15 años, se ha negado a vender Altamira siguiendo el pedido de la madre de Santos Luzardo y siguiendo las doctrinas que en Doña Bárbara dejó Rómulo Gallegos. Así que Altamira no se vende, Altamira no se negocia y Altamira no es de nadie más que de la civilización, que es esta que tienen los estudiantes en este 2014. Le voy a pedir a Gio, antes de ir a esta pequeña pausa, que ver si me está viendo a través del IBGA para colocarles una imagen a todos ustedes. Imagen que ha recorrido las redes sociales, imagen que habla de eso, de no vender nuestros principios y de ser los portavoces de nuestra Venezuela en todos los lugares. Pedro, la voy a colocar en pantalla en este momento. La imagen es la siguiente. Liberen a Escarano. Imagen que usted se fue... Ok, déjame que ya te la voy a volver a colocar porque tú sabes cómo es esta maquinita, este fulano IBGA, chico, que parece que estuviera contratado por la CIA. Sí, realmente, porque lo debe estar... Lo debe haber quien lo produjo. Es la misma persona que saca los cheques. Exacto, ahí está. Creo que ahí sí lo tienes Gio de vuelta, ¿no? Ok, vuelvo y coloco la imagen. En toma cerrada y en toma abierta. Liberen a Escarano. ¿Dónde es esta imagen? Sí, usted se puede dar cuenta. En Brasil, en un estadio del Mundial. Donde convergen dos tipos de venezolanos. Los que se roban el dinero del resto de los venezolanos, ¿verdad? Y hacen fiesta y hacen gala con la corrupción y con los niveles de descaro nunca antes vistos en un país. Y aquellos que quizá viven en Brasil, que quizá son de clase media pudiente y pudieron pagarse un pasaje. O quién sabe cómo llegaron a esos estadios y a través de esa fiesta mundial del fútbol aprovechan para decirle al mundo que vivimos en una dictadura. Señores, como dice Jamie, ustedes ya no son un medio externo. Son una pequeña extensión de Venezuela alojada en Miami. Es verdad, Jamie. Eso es lo que somos. Y eso es gracias a ustedes. Esto es Punto de Resistencia. Ya estamos de vuelta con la segunda hora del programa. Bien, ya de vuelta con todos ustedes. Segunda hora del punto de resistencia. Una hora quizá un poquito más densa y más cargada. Ya pasamos del horario infantil protegido. No, eso no existe en internet. Seguimos con las verdades como siempre. Nosotros vamos lanzando por la goma a medida que vamos avanzando. Quiero compartir con ustedes, y creo que Pedrito está en línea todavía con nosotros, ¿verdad? Todavía no, ok. Quiero compartir con ustedes un video. Un video de algo que todo el mundo vio, que de hecho mucha gente vio a través de DTV, por cierto. Porque la única cadena en el mundo que hemos pasado ha sido esa. Es la única que vamos a pasar. Porque en verdad no nos gusta rellenar espacio en nuestra pantalla con perorata, con falacias, con ese síndrome de mitomanía del que sufre el gobierno y padecen los venezolanos. Este video relata a Narnia. ¿Usted vio Narnia? Si no la ha visto, véala. Narnia es un país, o es un mundo, una especie de universo paralelo, que se encuentra detrás de un closet. Ajá, detrás de un armario. Allí viven los gobernantes de Venezuela, que constantemente creen que vivimos en Noruega, un país donde las carencias pueden ser de felicidad, más no de dinero, más no de servicios públicos, ni de otras tantas cosas que sí se necesitan en Venezuela. Nosotros somos al revés. Quizás somos o tenemos exceso de felicidad ante tanta debacle. Cosa que es para sentarse a pensar un poquito. Ahorita, en este momento, mientras tenemos un gran número de personas conectadas en punto de resistencia, otro gran número de personas disfrutan una discoteca con un whisky en la mano. No. Eso también es Narnia. Ahora, en el otro Narnia, en el Narnia presidencial, que es el grave, suceden cosas como las que usted va a ver a continuación, o como las que usted va a recordar a continuación. La revolución bolivariana le ha devuelto al país las posibilidades de un futuro soberano e independiente. Y ha sido un proceso que hemos vivido en estos años, que ha pasado por rescatar el manejo de nuestros recursos naturales. No es que aquí no había renta petrolera. Siempre hubo renta petrolera, solo que se la robaban las transnacionales. Nosotros dimos extraordinarias batallas a nuestro gobierno por recuperar esa renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los más pobres, en beneficio de los humildes. Eso ha despertado el fervor de nuestra mayoría de nuestra población pobre. Ha despertado la cohesión y el sentido nacional de todo nuestro país. Y hemos venido avanzando en la construcción de un modelo económico que ha sido profundamente exitoso. Fíjate, dos puntos de vista. Diametralmente opuestos. Ustedes consideran que nuestro modelo está fracasado. Nosotros creemos que es absolutamente exitoso. El distribuir la renta petrolera entre los más pobres de nuestro país. Abatir la pobreza. Yo, por cierto, no sé qué números estamos manejando. Pareciera que estuviéramos hablando de dos países. Mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un mitómano, Rafael Ramírez. Eres corrupto. Eres un ladrón. Eres un mercenario de la política. Profundamente exitoso, consideras tú el modelo económico de Venezuela. Estás borracho. Estabas borracho en ese momento. Estabas drogado. O estabas en Narnia. La realidad de Venezuela es otro, amigo. Te invito a que salgas a la calle y la descubras. Tú quieres ver cuál es la realidad de Venezuela. Rafael Ramírez. Mentiroso. Mitómano. Esta es la verdad de Venezuela. Anaqueles vacíos. Carnicerías. Charcuterías. Vacías. Estanterías de supermercado con tres o cuatro productos. Vacíos. Estantes. Anaqueles. Llenos de mumbolita porque no hay otro desodorante. Vacíos. Vacío como está tu compromiso con la verdad. Está totalmente vacío. Vacío. Eres un mentiroso, Rafael Ramírez. Tú y tus amigos que lideran el país. Tú y los mitómanos dictadores que se apoderaron de Venezuela. Vacío estás tú, Rafael Ramírez. Vacío de principios. Vacío de valores. Vacío de humanidad. Ahora, mientras este tipo dice que entonces el modelo económico de Venezuela es un éxito rotundo. Que nunca antes vivimos una mejoría o una etapa de mucha más bonanza, de estabilidad económica porque ahora no dependemos de nadie. Para las personas que han tenido la oportunidad de visitar el aeropuerto internacional de Maiketía, no hoy, por favor, no hoy. Hoy no es un buen ejemplo. Hoy usted llega y se encuentra con un afiche que dice hecho en revolución, hecho en socialismo. Y lo que da es lástima ver lo que se ve en el aeropuerto. Bueno, cuando usted va al duty free, por ejemplo, de un aeropuerto, lo que se consigue es esto. Sí, Susis y Cocosetes y Torontos. Pasa la foto. Chocolates, Cri Cri. Pasa la foto. Más chocolates. Nusita y Pirulín. Y más chocolates. Tú me estás hablando en serio, Rafael Ramírez. Esos anaqueles del duty free del aeropuerto antes tenían perfumes. Tenían joyas. Tenían carteras. Tenían ropa. Tenían aparatos de tecnología. Tenían un sinfín de cosas. Pero eso es el sinónimo de tu fracaso, del tuyo, del de Merentes, del de Maduro, por supuesto, del de Chávez, que fue el creador de toda esta porquería, del de Jordani. Eso es el sinónimo de la revolución. Esto es hoy. Estas fotos que usted está viendo son de hace un par de días. Un par de días. Imagínese usted cómo van a hacer estas fotos en un par de años. A marchar el 24 de junio. Piénselo. ¿Tiene razones o no tiene razones para marchar el 24 de junio? ¿Tiene razones o no tiene razones para pedir un cambio de gobierno? Bueno, ¿cómo no va a tener si nos mienten en la cara? Ah, pero la boda de sus hijas, de sus allegados, son en Aruba, son en Curazado, son en Francia. Pero sus hijos se divierten en el Mundial de Fútbol. ¿Verdad Diosdado Cabello? Cinco, seis partidos. Whisky, pasapalos, canapés. Qué sabrosa es la vida así. Además, cuando no lo has procurado, cuando te la has robado. Ese es el reflejo de la revolución bolivariana. Pedro. Los testaferros de Arnés Chacón. Ajá. Se ganaron esta semana en la subasta de Ocala cerca de 400 mil dólares en caballo. Oye, pero qué sabroso, chico. ¿400 cuánto? 400 y tantos mil dólares en caballo. Por lo menos los que logré ver por encima, porque todavía la gente del OBS Ocala me debe estar enviando esta noche ya la lista definitiva. Y yo creo que para el lunes les vamos a poder decir con un poco más de claridad cuánto hubo ahí en ese guiso. Pero me dicen que son miles y miles de dólares que esa gente tiene invertida entre los caballos que están ya corriendo, los que acaban de comprar, y instalaciones hípicas que tienen allá arriba en la zona de Ocala. Dinero que además era suyo y mío, que se robó Arnés Chacón, que les dejó a ellos, porque Arnés Chacón fue preso con la tranquilidad de poder transferir todos sus bienes a nombre del tercero para que le cuidaran la fortuna. Y esta gente sigue haciendo las cosas como si fuera el propio Arnés, pues, sencillamente. Somos una bodega manejada por unos bodegueros que están un poco locos. Más que locos, maquiavélicos. Bueno, eso es verdad. Como siempre digo y tomo palabras de un gran amigo, estos tipos son los hijos aventajados del demonio. Totalmente. Ahora, Pedro, no sé si llegaste a ver las fotos. ¿No te ha llamado la atención? O sea, en verdad es triste. Es triste que el duty free, hermano, esté repleto, pero de chocolates, que además son un lujo, por supuesto. Porque si un pote de Nutella de los grandes te cuesta 890 mil, o mejor dicho, 890 bolívares. Es más, 890 mil. Me rehúso a la farsa del cambio de la moneda. Me rehúso a ella. Porque lo que hicieron fue un maquillaje para seguirle mintiendo a usted, para que usted no sintiera que en este momento un automóvil cuesta mil millones de bolívares. No, no le estoy mintiendo. Mil millones de bolívares. Así es. Mira, Augusto, y tú decías, bueno, ¿qué pasará en dos años? No, yo no pregunto en dos años. ¿Qué pasará en seis meses? Es que la pregunta ya no... Venezuela ya llegó al punto. ¿En qué dos años? No, ya dos años es mentira. ¿Qué pasará en cuatro meses? ¿Qué pasará en seis meses? ¿Qué pasará en dos meses? Ya estamos en junio. Las clases empiezan en tres meses. ¿Qué va a pasar en septiembre? Que le van a meter el adoctrinamiento al hijo suyo y que va a decir, bueno, pero ¿cómo hago? No lo puedo dejar en la casa. En vez de hacer las reuniones vecinales y las asambleas de ciudadanos para que todos los padres de todos los cursos, de todos los colegios se pongan de acuerdo y hagan la gran protesta nacional llegando con sus hijos a los colegios y parándose afuera y no entrando. Es que en eso es en lo que tenemos que activarnos desde ya. No esperar a septiembre. Desde ya. Si no hay organización, no hay manera de derrotar a este gobierno. Dictadura, perdón. Si esperamos, perdemos, Pedrito. Absolutamente. Entonces, el problema no es que va a pasar en dos años. En dos años, en dos años quizás ni esté maduro. Quizás ya vino Dios dado y le dio un tiro en la cabeza o lo sacó. Porque eso es lo que va a pasar, Augusto. Si no, nos ponemos la pila. Ahora vendrán dos o tres pocas de lado y lado y aplaudirán. Pero ¿qué va a pasar en seis meses? Que no hay comida. ¿Qué va a pasar en seis meses? Que no hay medicina. ¿Qué va a pasar en seis meses? Que no hay insumos básicos. ¿Qué va a pasar en seis meses con la inseguridad galopante? ¿Qué va a pasar en seis meses con el número de muertos? ¿Qué va a pasar en seis meses con los presos políticos? ¿Qué va a pasar en seis meses con los presos de conciencia? ¿Qué va a pasar en seis meses si no hacemos nada? Esa es la realidad de esto. Amigo, amiga, que nos sigue a través del punto de resistencia. Pedro, hago un paréntesis. ¿Cómo no? Para las personas que me preguntan sobre nuestra querida amiga, colega, compañera de trabajo. Patricia Poleo. Que estuvo ayer con Napoleón. Claro, y la gente está preocupada. Patricia, ¿cuándo regresa? ¿Qué pasó? Patricia regresa. Tiene fecha. O sea, no es que regresa porque se ha ido. Regresa de vacaciones. Patricia regresa con fecha. Ya, ya me la dio. Ya, hoy hablé con ella. La acerqué. Y le dije, Patricia, vuelve de esas vacaciones, por favor. La gente me va a volver loco. Patricia me dio fecha. Siete. Siete de julio está Patricia de vuelta. Siete de julio, que se nos va a hacer largo porque Patricia con sus denuncias, bueno, qué gran falta le hace a nuestra pantalla, ¿no? Con su periodismo agudo de investigación. Ayer nos dijo, ayer nos dijo mi querido Augusto que había aprovechado para arreglar muchos asuntos personales, para poder ir a ver a su hija, para poder ir a ver a Nixon, para dedicarse un poco más a la familia en estos días y atender sus cosas que las tenía un poco descuidadas precisamente por el gran trabajo que hace por Venezuela. Y yo me imagino que ya el siete vendrá con las baterías recargadas para darle con todo a este gobierno. Viene tan recargada que yo le aseguro, señores, que si usted le dice a su vecino que vea DTV el siete, que lo vea todos los días, por supuesto, pero que el siete se mantenga pegado a la pantalla de DTV, su vecino le agradecerá el gesto porque viene con un candelazo, viene con una primicia. Ya yo ven la C, somos buenos amigos, pero viene con todo, hermano, con una cosa muy grande que solo será exclusiva de DTVMundo.com. Eso sí, eso lo puede tener seguro, donde se hace televisión seria, donde como nos anunciaron a través de las redes sociales, el canal que no se vende, no se vende, no se vende. Ahora, para darle otra noticia a nuestro público, nosotros, el detalle es que vamos a tener que decirlo y no por nada, pero tanto Pedrito como yo tenemos cierta posición dentro del canal. Entonces, uno puede darle las primicias en punto de resistencia. Correcto. Y uno aprovecha para congraciarse con nuestro público que mira que son las, ¿qué hora es en Venezuela? Las 11 y 34. Y está aquí con nosotros conectado. Señores, a partir del lunes, mientras regresa Patricia, su espacio, esta te la voy a dar hasta ti, Pedro, tú no te sabías esta, porque tú estuviste hoy haciendo tus exámenes, pues ahí entendemos perfectamente y dejamos descansar. A partir del lunes, mientras regresa Patricia Poleo, ¿quién va a ocupar la hora de Patricia? Dime un nombre, a ver. Veamos. Tú eres bastante inteligente, amigo mío. ¿Podrá ser Ballesteros? Por supuesto, Iván Ballesteros. Y la gente está esperando como loca eso. Iván Ballesteros va a estar en el horario de Patricia mientras regresa. Y no es que se va a ir cuando regrese Patricia, no. Se suma el equipo de DTV Mundo. Ahora tenemos otro combatiente. Ajá, y gobierno. Así es, tiene esa gran noticia de que Iván Ballesteros, el hombre de plomo parejo, va a estar con nosotros a partir del lunes. Una maravillosa noticia que además nos llena de un orgullo tremendo porque sabemos que la gerencia general y la propia Patricia tienen que haber tenido mucho que ver con esto. Se me fueron, muchachos. Ah, sigo, 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 sigo. Gracias, gracias, gracias. No hay problema, gracias por la seña. Yo decía que había tenido mucho que ver con esto, tanto Patricia como la junta directiva del canal. La verdad es que es una noticia que no me sorprende y no me sorprende. Yo les voy a explicar por qué. En DTV se trabaja con tanto cariño y con tanto amor por Venezuela que eso era algo que uno se imaginaba. Ya ese ofrecimiento lo habíamos hecho nosotros en Punto de Resistencia, lo había hecho la propia Patricia. Ya Patricia tenía a Iván invitado a su programa antes de ella tomar el receso que tomó precisamente para arreglar sus asuntos personales. Y la verdad es que me hace muy, muy feliz que en este momento nos den esta noticia. Estoy orgullosísimo de ser parte de DTV y yo sé que ustedes en su casa en este momento van a estar a nivel de celebración. Entonces imagínense el line-up el lunes con Napoleón Bravo y su maravilloso programa desde las 5 de la tarde. Después vendrá entonces nada más y nada menos que Iván Ballesteros. Después de Iván Ballesteros vendrá Juan Carlos Fernández. El abogado del diablo. Y después de Juan Carlos Fernández venimos nosotros. Dime, Augusto. No, y el abogado del diablo. Además vamos a tener a partir de la semana que viene el abogado del diablo con Orlando Viera Blanco, además con unos invitados espectaculares. Unas entrevistas fenomenales. Y a partir del lunes también vamos a tener algunos programas que son del recuerdo de Venezuela. Tendencias. Ustedes me van a gustar mucho. Del recuerdo. Viene tendencias. Viene tendencias. El nuevo espacio. Gio. Porque han logrado producir a Augusto y Gio de una manera bárbara además. No, Gio hizo un trabajo espectacular, hermoso. Pedro, tienes que verlo. O sea, me está mostrando lo de tendencias. Que mañana vamos a estar haciendo casting, por cierto. Y además, para quienes nos están viendo en Miami, si usted quiere ser la chica tendencia, pues llámenos, escríbanos al Twitter que está en pantalla, lo que sea. Comuníquense con nosotros y le damos la oportunidad de hacer el casting, porque esto es un casting abierto. Y si en Venezuela y está planeando venirse a Estados Unidos. También. Si usted considera la capacidad de hacer ese trabajo, pues envíenos un tape, o sea, un file de video con su nombre, su casting y lo que usted cree que usted podría aportar y podría estar siendo considerada también para ello. Claro, además va a ser por votación y no manejada por el CNE. Una votación de verdad abierta para todo el mundo. Y B-Sign ni Smartmatic tienen nada que ver aquí. Entonces, mira, por aquí me dice Guara Venezolana. ¿Pondrán los nuevos horarios? Sí, por allí tendremos los nuevos horarios. Pedro, Chiqui Noticias también comienza el lunes. Correcto. Y les voy a decir una cosa, es una nota del programa. Se logró, se lograron hacer las pruebas esta semana y les voy a decir algo. Esos niñitos son, bueno, la candela pura. Así que no se vayan a perder Chiqui Noticias desde este lunes. Pendientes con el Twitter, que ahí es donde le vamos a estar dando los horarios para que desde este lunes ustedes puedan disfrutar de eso. Ustedes saben que vamos a tener la semana que viene, el sábado. Bueno, yo les voy a dar la noticia. El sábado, la semana que viene, va nuestro primer programa de Venezuela en el recuerdo. ¿Qué es? ¿Se acuerdan del retro de Punto de Resistencia? Pero imagínense una hora completa dedicada a recordar cosas que pasaron en Venezuela. En este primer programa vamos a recordar muchas de las novelas venezolanas. Lo mejor de ese programa es que es un programa que no tiene locutores. Es un programa en donde simplemente vienen pantallas que presentan el año, los protagonistas y trozos de esas novelas para que ustedes las disfruten totalmente. La semana que viene desde arriba será la música, después será el deporte, y así vamos a ir recordando todas las cosas de nuestra bella Venezuela en ese programa que va a ir los sábados. Mucho lo que trae DTV Mundo para todos ustedes. Que lejos de vendernos, como pretenden algunos, vamos a ir creciendo y nos vamos a hacer enormes. Así es. Porque eso es lo que demanda Venezuela. Ahora continuamos. Y tenía abandonado desde hace mucho rato a los tuiteros, Pedro. Fuerte represión en... Pelea a los tuiteros. Fuerte represión en Cagudare. A esta hora 20J. Nos coloca vergüenza nacional. Eduardo Pocaterra nos dice... Ah, papá, papá. Ok. Tenía un mensaje largo, pero... Tony... ¿Llamadas al aire? Ok. ¿Tenemos? Ah, tenemos una guajada. Ok. Ya voy con eso. Por eso los gastrocomunistas cubanos controlan por completo el internet y las redes sociales y la prensa. Nos decía Tony Planas hace rato. Bendiciones. ¿Qué les parece que ahora no se puede vender harina pan a menores de edad? ¿Será por la adicción a la arepa? Dice Elizabeth Castillo. ¿Arepa? Y tú qué ridículo es, ¿no? Por favor, que estos tipos son de atar. Ningún ciudadano cubano de a pie puede tener internet en sus casas. Es verdad, el internet lo tiene enguillado. Desacuerdo con todas las formas de protesta, pero ayuno y huelgas de hambre, no, por favor. Venezuela los necesita sanos. Nos dice Raquel Martín. Yo estoy de acuerdo contigo, Raquel. Totalmente. Vi en Cuba en 1997 el estado de ruina de las otrora mansiones de La Habana. Qué dolor. ¿Llegó a Venezuela? Sí, llegó y se quedó. Pero lo vamos a sacar, mi querido Antonio Martínez. Definitivamente ese estudio nuevo me encanta. Se ve súper espectacular. La única manera de saber lo que pasa aquí es verlos y escuchar. También le encanta un gran amigo que nos visita el día de hoy acá en el estudio, oyente de Punto Resistencia, que vio el estudio nuevo físicamente. Hermanos, reportando desde Mérida, Venezuela, la señal 100%. Gracias, compatriotas. La tos de Pedro, limón más miel más aceite de oliva. Y lo peor, y lo peor a gusto es que la miel tengo para regalar. Es verdad, tu hermano nos trae una miel espectacular. Así es. ¿De verdad crees? Además, te digo con mucho orgullo que está ahorita en sintonía desde Fort Myers en Florida. Es verdad. Es el encargado de un apiario. Trabaja con abejas, pero no con dos o tres. Trabaja con miles y miles y millones de abejas. Sí, impresionante. Entonces, cada vez que viene a Miami, les trae miel a toda la gente de Punto Resistencia. Y como en Casa de Herrero, cuchillo de palo, yo le digo, no, Gustavo, no me traigas, que a mí no me gusta. Mira, nos dice por acá, Cachirula, te tengo una respuesta. Cachirula me coloca. ¿Ustedes de verdad creen a estas alturas en marchas? Bueno, Cachirula, creo más en las marchas que en los diálogos. Creo más en las marchas que en las elecciones viciadas. Creo más en las marchas que... Quedarse en la casa. Quedarse en la casa. Creo más en las marchas que en el Twitter. Porque en el Twitter solo per se, ¿no? Por supuesto. Creo más en las marchas que... A ver, a ver, ¿qué más te puedo decir? Que las ruas de prensa. Creo más en las marchas que... Que muchas cosas, mi querida amiga. O mi querido amigo. Y que lo del 24 de junio tiene que ser una marcha que el desemboque en el gran parón nacional. ¿Entiendes? Que sea lo suficientemente grande como para aquel 11 de abril que se dijo, ahora vamos a mirar flores. Bueno, ahora nos quedamos todos en la calle y hacemos el gran paro y la gran tranca nacional. Por cierto, Rocío Contreras nos decía que quería que estuviera con nosotros cuando vayamos a tumbar la estatua. Pedro, que contemos con ella y que por fin tiene internet la oligarca de Guarenas. Un saludo para ti, Rocío. Bueno, estarás allí, Rocío. Acuérdate de un par de tweets más y que atendemos la llamada que tenemos ahí en espera. Exacto, vamos a atender la llamada entonces. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Aló. Sí, sí, buenas noches. ¿Te escucho? Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Augusto. Sí, sí, aquí estoy. Es Miguel Pinto. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Bien, mira, una cosa. Yo ayer te puse unos mensajitos y tú me contestaste. ¿Cómo no? A mí me clonaron, supuestamente, mi cuenta de... ¿De Twitter? De Twitter, sí. O sea, que mi cuenta decía Miguel Pinto. Ajá. Y yo le puse en tres y dos después y cambié la clave. Me la suspendieron antes y posteriormente me pasó eso. Ahora, me metí en un mensaje que dio Bocaranda. Ok. Y me encontré un Miguel Pinto, que supuestamente es de Margarita, con mi cuenta y llegaron las respuestas tuyas de unos tuits que había mandado yo. Ajá. Y llegaron a la cuenta de este señor. Oh, caramba. Yo, la verdad, no sé eso, porque yo soy un neófito con las cuestiones de la computadora. Ok. Yo lo que estaba era poniendo ciertos consejos, por ejemplo, que somos mayoría. Por supuesto. Absoluto. Y a la hora de que se forme un problema con las marchas, en vez de correr hacia atrás, se debería correr hacia adelante. Es cierto, lo leí. La mayoría de que nosotros debemos, por ejemplo, poner en puntos críticos un edificio o algo por el estilo, personas que estén viendo, para medir las capacidades y los defectos y actuar en diferencia. O sea, consejos de ese tipo, pues. Y bueno, me extrañó que cuando tú contestaste el Twitter y me lo pusiste a contestar, entrar en la cuenta de este señor, que casualmente, al ver que estaba metido y estaba respondiéndole a Boca Aranda con mi nombre, yo me metí en el perfil de él y me resultó que estaba llegando respuesta tuya a su Twitter. Sí, cosa rara. Tienes que tener mucho cuidado. No sé si es que me lo clonaron. Porque efectivamente tienes la cuenta clonada. O es la casualidad. Sería bueno que reportaras a ese Miguel Pinto a Twitter. Sí, escuchaste a Pedrito, amigo. Ok, se cayó la llamada. Lo importante es que. Ah, no, no, aquí te escuchamos. Sí, Pedro decía que lo importante es que reportes a Twitter. O sea, tú te metes en la cuenta y le das, te paras sobre ese Miguel Pinto y te vas a la ruedita que tiene el Twitter ahí y le dices reportar como spam. Y cuando él te pregunta la razón, le dices que está utilizando tu identidad. Exactamente. Que es una de las razones que tú puedes colocar ahí en el Twitter. Así que muchas gracias, de verdad. Y gracias por comunicarte con nosotros. Y que eso es algo que le puede pasar a mucha gente. Entonces, me parece que es una excelente manera de que sepamos lo que está pasando y de que no le suceda más a nadie, ¿no? Es verdad. Continuamos entonces. Gracias, amigo Miguel. Nos dice Nelia Delgado. Hola, buenas noches, buenas noches, mi querida Nelia. Mientras Jordán estuvo con el gobierno robando, no habló. Muy tarde reconoció que a Maduro no sirve. Es verdad. Así son todos. Mientras les dure la parranda, pues beben de la copa. Carly Aguilera nos dice, solo los PCUistas viven en un paraíso. La hija de Rafael Ramírez se casa con bombos y platillos. ¿Cuál será la suma de dólares? Mira, ve para acá, mi querida Carly. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro millones de dólares. ¿Cuánto tendrá en la cuenta ese muñeco, no? Para gastarse cuatro millones de dólares. La fiesta fueron cuatro millones. La fiesta, claro. Al lado de los pasajeros y todo lo que fue la logística, fue un par más. Váyalo. Pueblo sumiso haciendo megacola en Zara por aquello que le dieron a esta tienda a dólares del CICAT. Ropa a CICAT a mejor precio, Gio. Y así le dicen a Abraham Lincoln. Por acá nos dice también, es un criminal quien sonríe al crimen y quien lo ve y no lo ataca. Quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan. Eso nos lo dice Abraham Lincoln. Un abrazo para ti, hermano, por cierto. Hola chicos, que lo que sucedió en Cuba, ojalá sirva para darle ánimo a que se continúe protestando. Y es verdad, Yariusca nos coloca. Buenas noches chicos, le digo el caso de mi esposo, quiere renovar el pasaporte, trató de hacer el trámite por correo. No le aparece la opción de renovación y al finalizar los pasos le salía que su pasaporte no había sido retirado. Es decir, que no lo retiró cuando la sacó la primera vez. Ellos no lo registraron como retirado. Y no pudo hacer nada para por lo menos por la página del SAIME. ¿Qué se haría en este caso? Ni idea. ¿Qué será de la vida de Juan Requesen, por cierto? Nos dice que nos iba a abandonar la calle y no se ha visto más. Es triste, pero los pasaportes son una medida más de controlar al pueblo, mi querida amiga. Ya el pueblo lo odia, y esto nos lo dice Nelia, acerca de Jordani, por supuesto. Bueno, el odio es un sentimiento muy feo, es una emoción muy fea, pero no puede agradarte un tipo que se dedicó a destruir el país. Chamo, el ser humano aprende por consejo o por efectos de eventos trascendentales. Me pregunto, ¿será que el venezolano no aprende? No sé. Arturo Maldonado nos dice, me gustaría llamar hoy, ¿se podrá llamar? Claro hermano, ahí está el Skype, márcanos. Toda la prensa cubana, impresa, radial y televisada está controlada por el PSC, Partido Comunista de Cuba, ¿es así? Música criolla puesta por verdaderos venezolanos, patriotas y libertarios. Suena como siempre ha sonado, perfecta, nos dice Abraham Lincoln, Pedro. Mira, y la música venezolana y las emisoras venezolanas están controladas por el gobierno venezolano. De otra manera, pero están controladas, las compraron todas. Bien, ya vamos a atender una llamada que tenemos al aire, me dice Sumontoya, Ustedes me hacen vibrar, llorar cuando ponen esos videos con nuestra música y siento dolor por Venezuela. La idea es no hacer sentir dolor, querida amiga, la idea es despertar esa fibra de venezolanos que tenemos todos. Gracias a Dios le llegó la luz, me decía Nelly hace rato para ver el programa. Los presos juegan el mundial, su copa, la libertad, para ellos y para Venezuela. Venezuela, grandes palabras de Ilenia. Venezuela al punto, tenemos un amigo en común, es Bambam, te creo que contigo, Pedro. Pronto nos conoceremos, fuerza y fe. Sí, sí es más que un amigo, Bambam y Luis Belfort es mi hermano. Qué bien usadas esas entradas. Reque, te felicito a estos venezolanos y sucede la elección de pancarta. Me dice Carolina Manrique con respecto a la foto de los venezolanos en el Mundial de Brasil. Por acá también nos dicen, Pedro Jorge Rodríguez dijo ayer, al chavismo le esperan días durísimos en los próximos días. Y también dijo Diosdado, imagínense ustedes este personaje, Diosdado, no se aceptan traiciones. Bueno, Diosdado, tú eres un traidor a la patria, empecemos por ahí. Si no se aceptan traiciones, entonces que Diosdado corra, porque el primero que va a traicionar es él. Y que devuelva los billetes, por cierto, cuando corra, que son bastantes. Así es. Bien, llamada al aire, ¿con quién hablamos? Buenas noches, amigo Augusto y Pedro. ¿Cómo estás, Marco? Querido Marco, ¿cómo estás? Teníamos tiempo sin comunicarnos, hermanos. Es verdad, papá, ¿cómo está la cosa? Oye, bueno, aquí yo le quiero decir algo muy sensato, ¿no? Que mucha gente me ha preguntado que qué pasó con el momento estudiantil, que si estamos callados, que si no estamos haciendo nada y que si la cosa se apagó. Yo le digo, bueno, nuestras exigencias no se van a obligar. Nuestro compromiso es con todos los venezolanos. A nosotros queremos decirle profundamente a todos y a todos los venezolanos que vamos a seguir insistiendo en la calle. El 24 de junio hay un compromiso que todos los nosotros debemos asumir con mucha responsabilidad, con mucha irreverencia en la calle. Porque el que no salga el 24 de junio es cómplice del gobierno que todo el tiempo se acusa de malnicidad y el malnicidad es el que le hace malnicidad a los venezolanos con la escasez, con la inseguridad, con la inflación y con la falta de alimentos. Juan Requecer está haciendo un papel muy fundamental en el momento estudiantil para la persona que te preguntó ahorita en el Twitter. Juan Requecer está organizando la marcha del 24, tiene otras actividades pautadas a nivel nacional, pero Juan Requecer no se ha doblegado y no se ha dejado manipular por ningún factor político, que tenemos bastante en la mesa de la unidad, que intentan doblegar el momento estudiantil. Tenemos un compromiso, mi hermano, no le vamos a desfrogar a ustedes que nos han acompañado bastante en esta cuchera de lucha, que todos los nos acompañan noche tras noche, dando sus comentarios acertados, diciéndole a la gente la verdad de lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela se implantó una censura totalmente y te hace un fundamental en este, mi hermano. Gracias de verdad por la oportunidad nuevamente. No, en verdad gracias a ti que luchas físicamente todos los días, Marco, querido amigo. A tu papá también, que ya veo que está muy ligado a la lucha y a muchísimas personas y tenemos amigos en común, de hecho. Y gracias a ustedes por estar allí dando la cara, por aquellos que no podemos, que de verdad no podemos, porque punto de resistencia nosotros, si estuviéramos en Venezuela, hablábamos en la calle, protestando, con una cámara, con un Skype, no desde una discoteca ni desde la casa de nosotros, muy cómodos, como andan muchos el día de hoy, que son bastante indolentes con nuestro país. También nos dicen por acá, muy buen mensaje comparativo, Augusto. Eso sí le llega al pueblo. Supongo que eso era hace 20 minutos, supongo que era cuando colocaba las imágenes de lo que decía Ramírez y de la verdad, ¿no? Y de la verdad de los anaqueles en Venezuela y de lo que decía el payaso este de Ramírez. Francis González, desde California, Estados Unidos, todas las noches veo punto de resistencia. Excelente trabajo, lo felicito, pues, excelente saber que contamos contigo, Francis González. Rocío Contreras, comparto con ustedes que después de estar 25 años, nuestra empresa familiar nos están desalojando sin ningún tipo de pago y nos dieron 20 días. Son unos ampones, querida amiga Rocío. Pero pronto, más pronto que tarde, van a pagar por sus fechorías. Creo que tenemos otra llamada al aire, Pedrito. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Ah, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, habla Arturo. Ok, ¿cómo estás Arturo? Saludos. Buenas. No, quería comunicarles dos cosas. Cuéntanos. La primera, tomé su idea y reuní a mi familia para explicarle todo lo que está pasando. Mucha de mi familia estaba desinformada. Es un gran problema que hay, por ejemplo, la desinformación. Les quemé varios, dividí con algunos de sus programas para que al menos pudieran saber algo de lo que está pasando. Se impresionaron, supongo, porque a veces uno cree, dice, no, esto debe ser mentira, pero no, no lo es. Todos los días comprobamos que es verdad. Pero hablando con mi familia, llegué a otra conclusión. Cuéntanos, a ver, compartamos. Porque una de mis primas se fue a Canadá, a Canadá, a Australia. Ok. Hace ya tres años por la misma situación. Y ella me dice que buscan ciudadanos y no población. Y pienso que ese es el problema de Venezuela. Que nosotros tenemos mucha población y pocos ciudadanos. Totalmente de acuerdo, hermano. Y hasta me atrevería a decir que si saldríamos de este gobierno en este momento, repetiríamos la misma historia. ¿Por qué? Porque el venezolano se acostumbró, según me cuentan mis tíos, a que el gobierno siempre les subsidiara, le diera cosas. En vez de acostumbrarse a conseguir todo por el trabajo. Claro, nos acostumbraron. Una oportunidad, dijiste. Que todo el que le importa a Venezuela sabe que para salir de esto es con trabajo duro. Si tú fueras un candidato, ya habrías perdido la elección. Seguro. Diciendo eso. Y ahorita acabas de decir que Venezuela tiene exceso de felicidad. Yo te corrijo. Es exceso de negación. Porque no puede ser exceso de felicidad cuando yo veo a madres que están en la madrugada esperando a sus hijos que vuelvan. Cuando salen. Que pasan colas todo el día y que no les alcanza el dinero. Si eso es felicidad, entonces Venezuela es un país con una población bipolar. ¿Y crees que no somos bipolares? Te pregunto. Me atrevo a decir que sí. Ah, entonces hay exceso de felicidad. Claro, cuando decía exceso de felicidad, mi querido amigo, era haciendo uso del recurso de la ironía un poco, ¿no? Porque es verdad. No, yo comprendí. Claro, claro. Y yo te entiendo porque mientras tú y yo, por ejemplo, estamos acá en este espacio discutiendo cómo tener un mejor país, yo te aseguro que tú tienes cuatro, cinco o seis amigos que están en una rumba ahorita, ¿verdad? Tomándose unos whisky, una cerveza, un ron y no les importa un pepino el destino del país. Les va a importar el día que lleguen a la discoteca y entonces les digan, hermano. Yo me estaba en plena rumba. ¿Perdón, Messi? Yo me estaba en plena rumba. Yo me estaba en plena rumba en una rumba. Imagínate, bueno, por ejemplo. Con eso te digo todo. De hecho, yo dejé ya de insistir en mi cuadra porque todos tienen un sello de no me importa. ¿Qué es el gran reto que tenemos? ¿Cómo convertir ese no me importa a personas que no son afectas al oficialismo? El venezolano porque no sale, porque no lucha, es porque él siente que pierde algo si lucha. A él no le importa sus responsabilidades, sino solamente sus derechos. Yo tengo derecho a esto, a esto, pero sin luchar. Y eso me ha decepcionado, tengo que ser honesto. Yo soy maracucho y amo mi tierra como ustedes no se pueden imaginar. Como todos los maracuchos, hermano. Pero la gente me ha decepcionado. Últimamente he visto que sus defectos han superado sus virtudes. Y yo estaba muy orgulloso de mi tierra. Pero últimamente las he visto deshumanizadas. Y lo peor, sin orgullo y dignidad. Veo cómo se les llenan los ojos y piensan que el éxito es tener dinero. Sea como sea. O sea, el fin justifica los medios. Y no la dignidad de ganarse algo con tu esfuerzo. Es triste. Realmente es muy triste. Y aunque Pedro dice todos los días que uno se debe despertar diciendo soy orgulloso venezolano. De ser venezolano no sabe cómo me cuesta. Pero tú eres un ejemplo de Venezuela. Aquellos otros no son. No dejes que esos otros representen a la Venezuela que somos tú, que es Pedro, que son los amigos que sí luchan de verdad. No a esa otra Venezuela que es indolente. La Venezuela somos estos que estamos de este lado porque en verdad queremos de corazón convertir ese país en un país maravilloso. Eso es el ser venezolano. Los otros sí tienen que dudar cuál es su nacionalidad. Tú no, hermano querido. Por eso es que yo a veces te escucho y digo estos hablan de la Venezuela que yo recuerdo de niño. Pero la Venezuela ahorita es tan diferente. Es verdad. Uno habla la mayoría del tiempo de la Venezuela. Yo hablo de la Venezuela que recuerdo de niño. Y ahí tenemos un punto de convergencia total. Bueno, y muchas gracias. En verdad, mi familia se ha vuelto adicta a este programa. Y sigan ahí. Nosotros seguiremos con ustedes. Gracias a ti, hermano. Y un gran abrazo a toda tu familia y a toda la gente que nos escucha en Maracaibo, que nos escuchan en muchísimos lugares. Porque de verdad, más que escucharnos a nosotros, es escucharse a ustedes mismos. Gracias. Gracias de verdad por comunicarte con nosotros. Pedrito, ¿sigues ahí? Johnny Vieira nos coloca. Saludos a Augusto y a Pete. Que se recupere y que siga adelante. Y a todo el equipo de Punto de Resistencia desde San Diego. Un abrazo para ti, hermano. Chamo, parece que Giancarlo Maldonado vuelve al fútbol mexicano. Averigüen eso. Me colocan por acá. Desde Mérida, México. ¿Ves? Valga la casualidad. La señal 100%. Saludos y éxito. Esto nos lo dice Felipe López. Un abrazo para ti, güey. La chica que... ¿La chica de qué? ¿Haciendo qué? Info, please. Nos dice Bandeta. O sea, estamos haciendo un concurso acá en DTV para un nuevo programa que se va a llamar Tendencias. Y otro programa que va a ser de música, que va a ser Top Ten para ciertos horarios, por supuesto. Y en este programa vamos a elegir a un par de chicas, nuevas, caras frescas, gente nueva, que nos acompañen a seguir creciendo como canal y que nos acompañen a este concurso maravilloso. ¿Me vas a decir algo, de verdad, Diego? Diego. Ah, no, ¿qué? Me vas a decir algo. Para eso abrimos un casting. Abro un casting, Alberto. ¿Perdón? Están los castings abiertos. Exacto. Para eso abrimos un casting. Ustedes pueden escribirle a geo.universalcasting.com. Universal. Perdón. geo.universalcast.com. Claro, universal. Bueno, universal. Yo le dije a los gringos. Universal, no. Universalcast, C-A-S-T, punto com. ¿Verdad? O escribirnos al Twitter, inclusive. Y ahí los atendemos y les decimos la información con más amplitud para participar. Si usted vive acá o desde allá en Venezuela. Si usted quiere participar, avísenos. Y nosotros les vamos a decir qué hacer. Porque va a estar bueno. Así es. Y DTV sigue creciendo. Y por cierto, no se vende. Por acá nos dice, epa muchachos, ya no han dicho nada de la derrota de Italia. Muy bien por nuestros hermanos ticos y el grupo de la muerte. Ey, esta camisa roja en verdad es por los ticos. No me hago solidario con los amigos del Cedín. Fue el único que pude ver mientras estaba allí esta mañana. Porque los de la tarde la verdad no los pude ver. Supe que ganó, porque revisé los resultados obviamente, supe que ganó Ecuador a Honduras 2-1. Y el otro partido de la tarde, pero el de Suiza y Francia, que fue una goleada de escándalo. Pero el partido de Costa Rica es algo maravilloso. Un hecho histórico para el fútbol de CONCACAF. Que el primer equipo en la historia, además esto es un dato deportivo. El primer equipo de la historia de la confederación CONCACAF. Que gana dos partidos seguidos en un campeonato mundial. Costa Rica. Mira, fíjate que Héctor Salvi nos coloca a través de Twitter. Quisiera saber su opinión sobre la renuncia en reversa del payaso de Alberto Aranguibel de YBK de Mundial. Héctor, ayer hablamos largo y tendido de esto. Los juraron. El equipo tragó una cucharada de la sopa que el gobierno le ha metido durante 15 años a los demás comunicadores. Te voy a recomendar, lo voy a montar este fin de semana. Hoy es que ya estamos, bueno, ya estamos a 21, ¿será, no? 20, perdón. Te voy a recomendar que veas el programa en YouTube, en el canal de YouTube, de punto de resistencia del día de ayer, del día jueves. Búscalo. Y te va a sorprender todo lo que dijimos de este señor. No de él, porque no tenemos nada, o sea, no nos metimos con él, no tuvimos nada que decir en contra de su persona. Sino más bien de lo que tuvimos que decir acerca de la libertad de expresión. Toda la razón al joven que hablaba. Qué difícil es que arriesguen algo. Por eso alabo la labor de Leopoldo. Por eso la aplaudo. Porque él sí puso la carne en el asador. Por acá nos dice Javier Ramos Jardín. Estoy trabajando a esta hora, pero escuchándolos con mi smartphone y audífonos. Saludos de Puerto la Cruz. Pues un gran saludo a ti, Javier Ramos. Y eso es parte de esos que sí son venezolanos. De los que están trabajando, de los que están echándole pierna. Y están conectados con la realidad de su país. Así que valga un gran abrazo para ti. Norma Nueva nos dice, ya los chamos están de vacaciones. Ahora ya dieron inicio a una nueva locura. La micromisión Simón Rodríguez. Otra manipulación más. Machete Antichavista nos dice, un gran pana, que por cierto nos escribe todos los días. Rafael Ramírez no estaba en Narnia. Este tipo lo que estaba era totalmente loco. Dios nos cuide de verdad a estas gentes. Nos llevan a un abismo. Borracho lo que está. Tiempo de despedir el programa, Pedro. Bueno, un gran abrazo para todos. Que tengan un feliz fin de semana. A partir del lunes ya saben que viene Plomo Parejo con Ballesteros. Y que vienen todos nuestros programas nuevos en la emisora. Y que estamos orgullosísimos de ser de TV Mundo. Y de que ustedes nos sigan. Y nos apoyen y nos ayudan. Y este fin de semana. Y el lunes y el martes. Y todos los días, como siempre. Al despertarse. A mirarse frente al espejo. A entender que los líderes de esta lucha son todos y cada uno de ustedes. Y decir, buenos días. Mi nombre es. Dicen su nombre. Y estoy orgulloso de ser venezolano. Porque así hay que despertarse todos los días. Un fuerte abrazo para todos. Y para la despedida del programa de hoy. Mi querido Augusto Navarro. Bien. Antes de presentar el equipo. O de despedir. Nombrando a nuestro equipo una vez más. Les digo algo muy rápido. Cada vez están más solos los del gobierno. Cada vez más implosiona el PSV. Y las entrañas del Partido Comunista Unido de Venezuela. Porque eso es lo que son. El bien al final siempre triunfa. La luz se va a interponer sobre la oscuridad en Venezuela. No hay mal que dure 100 años. Todo esto lo hemos escuchado muchas veces. Incluso he escuchado la frase del tiempo de Dios. Es perfecto. Sí. El detalle es que para que todo esto suceda hace falta de nosotros. Y nosotros somos los impulsores de ese cambio. Ha durado 15 años porque de alguna manera u otra hemos permitido que dure 15 años. En Cuba ha durado 55. Porque el pueblo cubano ha permitido que durara 55. El pueblo cubano después de 55 años ha despertado. Está despertando. Va a seguir despertando. Va a esperar usted otros 40 años más. Para darse cuenta que estamos en la total y más absoluta miseria. Para entonces salir a recuperar el país. O va a detener. O va a atajar. A nuestro hermoso país. Que viene rodando. A alta velocidad. Por un barranco. En el cual nos tiró Hugo Rafael Chávez Frías. Y su combo de cuatreros. La respuesta está solamente en usted. En los controles de este espacio llegó a reto. En la producción Jennifer González y Johan Helder. En el audio. Bueno hoy también estuvo en el audio Johan Helder. Ramón Olivieri. En la asistencia de producción. En la producción de piso. Haciendo un trabajo fenomenal. Y finalmente Pedro García. Ah, Charlie en las redes sociales por supuesto. Y finalmente Pedro García y este servidor. Augusto Navarro. Que se despiden de ustedes hasta el próximo lunes. Donde seguramente ustedes seguirán haciendo este programa. Nosotros seguiremos informándolos a ustedes. Y de TV seguirá creciendo como canal. Y seguirá siendo el dueño absoluto. De las noches en la televisión. Sin censura. De Venezuela. Señores. Que Dios, la Virgen. Y San Miguel Arcángel. Los proteja y los acompañe siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!